Tú preguntas que si resolverá su situación con esa otra persona y te voy a decir en dos palabritas o en dos letras, sí, esta persona va a resolver, le ha costado, sí, le ha costado un poco, pero ha tomado fuerzas suficientes ya para decir hasta aquí, porque no se siente bien donde está, tan sencillo como eso, está pasando miserias del amor, está pasando duelos, así que esta persona viene. Tú sigue tu vida normal y espera sin esperar, tienes una gran ilusión, hay mucho sol todavía para ti con esa persona y sí, esto se ve bastante bueno e interesante, así que fíjate en la lectura pues. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo súper bien. Vamos a hacer una lectura colectiva, muy general, para quien le pueda resonar, pero, 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 vamos a trabajar con esta pregunta. Vamos a hacer una pregunta concreta. La pregunta es la siguiente, ¿resolverá su situación con esa otra persona? Es una pregunta que me hacen mucho. ¿Resolverá su situación con esa otra persona? Vamos a ver entonces qué nos quieren decir las cartas y definitivamente esta persona va a resolver, ¿ok? Vamos a seguir, vamos a mezclar un poquito más porque veo que están como un poquito alborotadiñas mis cartas. Vamos a ver qué nos dicen, pues, con el todo respeto, le dije alborotadiñas con todo mi respeto, ¿ok? Vamos pues, entonces, con cariño, con amor y sobre todo con mucho respeto, vamos a ver lo que nos dicen las cartas. Entonces, ¿resolverá su situación con esa otra persona? Vamos a ver el meollo aquí del asunto, a ver qué es lo que pasa aquí, exactamente. Aquí hay mucha fuerza. Aquí hay muchísima fuerza de todo. Puede ser una fuerza de voluntad, como puede ser una fuerza para hacer las cosas. Pareciera, ¿no? Por lo que estoy empezando a ver, no te quiero ilusionar, ni muchísimo menos, ni más faltaba. Esa no es la idea de mis lecturas, sino de decir las cosas tal cual como las estoy viendo. Y parece ser, por la carta que veo, que es una carta, un arcano mayor, que como que sí puede haber una posibilidad de que esta persona pueda resolver. No estoy muy segura, ¿no? No estoy muy clara, pero pareciera que sí. Mira, por ley divina. Pareciera ser que esto se va a dar. Dos arcanos mayores, ¿ah? Ojo con eso. Dos arcanos mayores. Así que, si puedo, tengo cierta confianza. No es toda, ¿no? No tengo un 100% de confianza de que esto se vaya a dar, porque hay que ver también las cartas como están. Pero, aparentemente, es con respecto a esta situación, a que se ve que hay fuerza. Quizás no lo logra de un todo y ya, ya. Pero sí se ve que hay la intención. Es lo que quiero decir, pues, en esta situación, ¿no? Vamos a ver aquí qué pasa. Guau, mira esto, qué barbaridad. Sí, señor. Mire, le voy a decir una cosa. A quien le pueda resonar y a quien le pueda interesar. Hay mucha ilusión que tú tienes con que esta persona termine de resolver lo que hay con esa otra persona. Sea la situación que sea, porque puede ser que a lo mejor estuvo contigo primero y luego esa persona se fue con alguien y ahora estará resolviendo. Podría ser. Podríamos estar hablando también de que conociste a alguien, que tenía a alguien, pero realmente la relación no le ha dado los frutos que ha estado esperando y tiene que resolver. Podría ser. Lo cierto es que mira las cartas tan bonitas que me están saliendo, cartas muy positivas y que me están haciendo ver que sí, efectivamente, aquí hay mucho. Es una persona que en verdad no se siente bien donde está. Es una persona que ya está deseando de todo corazón entrar de nuevo en una relación contigo. Mira lo que quiere esta persona. Mira, no es mentira lo que hablo. Dos de copas. No te lo ha dicho, lo dice quizás a sus allegados. Estos son pensamientos, ¿no? Estos son cosas muy internas que uno piensa. Estas cartas de afuera son lo que te dice o lo que te hace ver, pero esto es muy interno, muy íntimo. Tú estás con un sol radiante también increíble, impresionante. Sí que quieres de verdad que esto se vuelve, que esto se dé, sí o sí que se dé. Ojalá que se dé para ti, para tu beneficio y para tu armonía. Y sí, ¿qué es lo que pasa con esta persona? Está muy incómoda y de verdad está pasando también un poquito de roncha. Es una persona que tiene estas cinco copas, de las cuales tres están vacías prácticamente. Tiene dos todavía que hay. Que tiene allí, como decir, todavía hay tiempo de una reflexión, de que esta persona se dé cuenta que todavía hay tiempo contigo y que termine de resolver. Quizás esta persona le ha costado, se ha tardado, le ha dado mucha larga por alguna situación a esta ruptura con esta persona o a la resolución de su situación con esta persona. Pero aquí se ve que sí, ya le queda poco, ya le quedan dos copas apenas. Así que si quiere y mira cómo tiene dos cartas, le salieron a esta persona de copas. Una persona que tiene sentimientos para contigo, una persona que sí quiere resolver. Hay algo que le impide fuertemente, quizás puede ser que hayan hijos de por medio, quizás puede ser por intereses económicos, bien sea por algún interés familiar, qué sé yo. Pero esta persona resuelve, ¿sabes? Esta persona resuelve, sí que resuelve. Y veo que al final del camino hay alguien que está listo, pero preparado para recibir esto. Bien sea que esta persona está lista también para recibir algo que viene para contigo o tú estás como decir, aquí estoy, esperando nada más a que lleguen los acontecimientos. Así que sí que te lo digo, en verdad, esto está bastante bueno, bastante chévere. Me parece muy buena la lectura. Es alguien que sí tiene todas ya las herramientas, tiene la fuerza, sobre todo tiene la fuerza para ya solventar. Es como decir, estoy agarrando fuerza, dice esta persona, para de una buena vez cortar con esa situación. Y efectivamente, así va a ser. Así que ahí te dejo, pues, con esa lectura, mi querido y adorado. Y espero, pues, que te satisfaga, pues, esta lectura. Cualquier cosa, en los comentarios. Nos estamos viendo, pues, en un próximo video. Un besito y bye bye. Suerte. Suerte.